Bienvenidos de vuelta al programa, hoy es domingo 15 de mayo, yo soy Jaime Bailey, gracias por acompañarnos esta noche. Hace seis años, Antauro Humala dio un golpe de estado fallido en Andahuaylas, murieron cuatro policías. La orden de dar el golpe, según ha confesado él y lo hemos comprobado, lo hemos atestiguado esta noche, se la dio su hermano Llanto Humala desde Seúl. Pero ya, primero en el pasquino Llanta que había circulado los tres años precedentes al golpe de Andahuaylas en 2005, ya en ese periódico vicioso, subversivo y antidemocrático, se había incitado, se había arengado al golpe de estado. Y ya, Antauro Humala, repitiendo lo que en ese pasquín, en ese libelo o llanta, se decían titulares tremebundos que había que darle un golpe a Toledo por traidor, Antauro Humala en efecto decía exactamente lo mismo, con toda desvergüenza. Siempre digo que Toledo es sujeto a ser golpeado con todo derecho, porque es un gobierno que ha traicionado a la nación. Que es exactamente lo mismo que luego de producido el golpe de Andahuaylas hace seis años, dijo telefónicamente desde Seúl, hoy Antauro Humala, que Toledo era un traidor, que había perdido soberanía, que no era democrático su gobierno, que carecía de legitimidad, y que se justificaba la insurgencia popular contra Toledo, entiéndase el golpe militar de Andahuaylas, que acabó con la vida de cuatro policías. Antauro Humala no solo pedía el golpe contra el gobierno democrático de Toledo, Antauro Humala pedía que se linchara públicamente, es decir, que se asesinara a Alejandro Toledo, como asesinó él y su horda de golpistas en Andahuaylas a cuatro policías hace seis años. Si linchan a Toledo también lo aplaudan. Esto era lo que decía el periódico Ollanta el 2002, el 2003, el 2004. Tiro al traidor, abajo el tirano, hay que linchar a Toledo, hay que fusilar a Toledo. Esto desembocó el 1 de enero de 2005 en la asonada golpista de Andahuaylas. No lincharon a Toledo, pero mataron a cuatro policías. Y Antauro Humala decía que él quería capturar el poder, que él quería todo el poder. Y por eso, hace seis años, el golpista Antauro Humala, siguiendo las órdenes dictadas desde Seúl por su hermano golpista Ollanta Humala, intentó capturar todo el poder. Pero él decía que quería todo el poder, y no por la vía electoral democrática. Yo quiero las 120 curules, la presidencia, los 14 ministerios, la comandancia de todas las fuerzas armadas, el comando de todos los batallones del Perú, el comando de todas las cancillerías. Quiero el poder total para el etnocacerismo y para el nacionalismo en esta colonia llamada Republiqueta Perú. Es lo que quiero. Y es lo que, en efecto, intentó hace seis años, siguiendo las órdenes de Ollanta Humala. Capturar el poder, dar un golpe de Estado. Por eso, emboscaron una comisaría en Andahuaylas, tomaron como rehenes a setenta y tantos agentes de la ley, y mataron a cuatro de ellos. Ahora bien, esto sí es grave, porque muy recientemente el golpista felón de Antauro Humala ha hecho una proclama desde la cárcel pidiendo el voto por su hermano Ollanta, lo cual demuestra que han pasado seis años, pero que políticamente Antauro Humala en la cárcel y su hermano Ollanta Humala, candidato presidencial, siguen pensando más o menos igual, y que si Antauro Humala pide votar por Ollanta Humala, es porque ambos, en el fondo, siguen encubriendo un espíritu golpista antidemocrático. No cabe duda ya de que ambos hace seis años fueron golpistas. Uno, intelectual, Ollanta Humala, y el otro, material, Antauro Humala. De buena fe, uno podría decir, quizá Ollanta Humala ha cambiado, quizá hace seis años era un golpista, ahora se arrepiente y es un demócrata. De ser así, que nos lo demuestre, que pida perdón por haber pedido el golpe contra Toledo, que pida perdón por haber llamado patriotas a quienes mataron a cuatro policías hace seis años, que pida perdón por haber sido el autor intelectual de ese golpe. Si pide perdón, y si se reúne con los familiares de esos policías Cahuana, Chávez, Serrón y Rivera, y pide perdón por haber sido parte de esa felonía, de esa traición y de ese acto de barbarie que cegó la vida de esos cuatro policías, tal vez algunos de ustedes le crean que no sigue siendo golpista. Pero mientras no pida perdón, yo no le creo. Y yo creo que los dos, uno en la cárcel y el otro candidato presidencial, no son demócratas. Y son golpistas agazapados, enmascarados. Y por eso el golpista en la cárcel de Antauro Humala pide votar por su hermano golpista Ollanta Humala. El mensaje que les voy a dar ahora es específicamente para explicar el porqué, el motivo, en el cual el Partido Noctualista Revolucionario Unido va a apoyar abiertamente, con todo lo que esté a su alcance, a la candidatura de mi hermano Ollanta Humala. Esta es una declaración emitida muy recientemente desde la cárcel. Y el golpista de Antauro Humala pide votar por su hermano Ollanta Humala. De modo que siguen coludidos, siguen asociados políticamente, son parte de una misma operación que primero intentó capturar el poder por las armas, fracasaron, y ahora intentan capturar el poder por la vía electoral. Pero si Ollanta Humala llega a ser presidente, yo dejo constancia ante la historia de que yo lo acuso de ser un golpista aprobado. Yo lo acuso de no ser un demócrata. Si Ollanta Humala llega al gobierno, como Hugo Chávez llegó al gobierno, otro golpista aprobado el año 98, no se sorprendan después, de que Ollanta Humala no actúe como un demócrata y ejerza el poder como un golpista. Del mismo modo que el golpista Chávez lo ejerce en Venezuela. No se sorprendan tampoco que si el golpista de Ollanta Humala es elegido presidente por la vía electoral, libere a su hermano Antauro. Porque Antauro desde la cárcel le manda saluditos y dice que hay que votar por Ollanta Humala porque él va a liberar a los presos políticos. ¿Quién será el primer preso político que liberaría el presidente Ollanta Humala? Yo sospecho que el preso político, entre comillas, que no es tal, porque es un delincuente, es un criminal y es un golpista, que está esperando su ansiada liberación, es esta joyita. Este angelito, Antauro Humala. La candidatura de Ollanta, que es la única que podría implicar a partir del 28 de julio una apertura a las fuerzas populares, a las fuerzas de renovación, entre las cuales se encuentra el gobierno de Cáceres. Y que también adquiriría bastante la posibilidad de la liberación de los presos políticos. Ya, entiéndase bien, cuando él dice abriría la posibilidad de la liberación de los presos políticos, él está diciendo voten por Ollanta Humala porque si él es presidente me va a sacar de la cárcel a mí. Antauro se considera preso político. De manera que, yo no exagero si digo que si ustedes votan por Ollanta Humala, están votando por un golpista probado, por el autor intelectual del golpe de Andahuaylas de hace seis años, por alguien que no ha pedido perdón por ese zarpazo contra la democracia peruana, y están votando para darle una gran alegría a Antauro Humala en la cárcel, que va a tener la justificada esperanza de que si su hermano es presidente lo va a sacar de la prisión. No cabe duda de que estos dos hermanos golpistas, Ollanta y Antauro Humala, fueron educados por su padre Isaac, un viejo comunista, para entrar a la escuela militar, para entrenarse como militares y para dar un golpe. No lo digo yo, lo dice el padre de Ollanta Humala y de Antauro Humala. Carrera militar es una carrera, es una pista directa al poder. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar palacio. Y para que no queden dudas, cuando le preguntan al papá de Ollanta Humala, si él ha entrenado a sus hijos como militares para que den un golpe de Estado, dice, sí, pues claro, para eso los metí a hacer militares a Ollanta Humala y a Antauro, para que den un golpe. Bueno, sus hijos fueron obedientes, sus hijos entendieron el pensamiento golpista del padre Isaac Humala y en efecto, se formaron como militares y hace seis años se coludieron para dar un golpe contra la democracia peruana, entonces presidida por Alejandro Toledo. Fracasaron y por eso ambos fueron despedidos del ejército, pero lo intentaron. Trataron de capturar el poder ilegítimamente, destruyendo la democracia del Perú. Y el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, dice que queda poco tiempo, que hay que capturar el poder y que si no se ha podido capturar con 60 hombres armados hace seis años en Andahuaylas, matando a cuatro policías, bueno, ahora hay una oportunidad de capturarlo por la vía electoral aprovechando la ingenuidad o la desinformación o la buena fe de quienes creen que Ollanta Humala, probado golpista, es un demócrata. Isaac Humala dice, queda poco tiempo muchachos, tenemos que tomar el poder. Eso es lo que pensé. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar palacio. Si desde el palacio, ¿no?, imponer el leconacionalismo. Y nos queda poco tiempo. Queda, en efecto, poco tiempo para las elecciones del 5 de junio. Queda poco tiempo para reflexionar por quién debemos votar. Y sobre todo, queda poco tiempo para que el teniente coronel dado de baja por golpista Ollanta Humala, pida perdón a los familiares de los cuatro policías que los golpistas de Andahuaylas mataron hace seis años. Regresamos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!